Es muy importante conocer al usuario y todo el panel del usuario desde el principio hasta el final. 6For es una herramienta que hoy en día nos permite automatizar todo el proceso y rentabilizar realmente de una forma segura. En cualquier organización que tenga una cantidad de clientes alta es necesario gestionarlo de alguna forma automática o en algunas partes de la relación con el cliente. Entonces cualquier persona que trabaje en una organización grande necesariamente tiene que saber de Salesforce o de algo parecido a Salesforce que de momento no existe. Realmente en mi caso particular el valor añadido que me aporta esta formación es doble, porque en primer lugar me permite entender mejor lo que ya estamos haciendo con esa implementación ad hoc que hemos hecho de Salesforce para el banco, pero a la vez me permite conocer aquellas cosas que sin haberse utilizado todavía pueden ser útiles para nosotros, con lo cual la aplicación en mi caso es gigantesca, es enorme. La formación, más que darnos los conocimientos técnicos para saber cómo funciona Salesforce, te dan un poco la capacidad de adaptarlo a las necesidades de cada cliente. Se ha creado un muy buen ambiente porque todos partíamos del mismo nivel que era bastante inicial, tengo que decir, que eso me he sentido cómodo. Y en una semana la verdad que hemos aprendido muchísimo, ha sido muy rápido el aprendizaje. Exige estudiar, porque lo primero es que tienes un tiempo en el que ya ves la herramienta y ves un poco todo lo que tienes que hacer, pero hay que profundizar, o sea, se necesita por lo menos otra semana entera de dedicación para poder certificarse, pero sí. As a Salesforce trainer, I work in many different environments and what I've seen here at ISDE has been fantastic. From the very first moment I walked in the door, I was greeted and provided with all the facilities that I need, so it's a fantastic environment and fantastic people to work with. Podemos definir este curso como máxima aplicabilidad, sinergia pura. Nuevas puertas en todos los sentidos. Es la base del Marketing Automation. Es el futuro. Te abre un mundo nuevo, lleno de posibilidades.